Este mazo, este es parecido, ¿vale? No va a fallarnos. Lo que no me gusta de este mazo es que tiene muchas cartas que son clave de otras colecciones pasadas. Obnixilis. Me encanta Obnixilis. Una carta ya no infravalorada, sino infrajugada. Debería jugarse mucho más de lo que se juega. El Yunque, que es una pasada, ¿vale? Para hacer drenar vida de uno, poner tokens de artefacto, etcétera, etcétera. Cosechador de diezmos, que pone ficha de sangre y mata criaturas del rival. Sobretensión excelente, porque por un no rojo haces cuatro de daño fácilmente en este mazo. Sintetizador experimental es una de las cartas clave de este mazo para la ventaja de cartas. Te va a dar dos cartas gratis y además es carnaza para sacrificarlo. La Shibarita es poca cosa, es un no uno por uno, pero mira, hace un dañito al rival y además te pone una ficha de sangre. La ficha de sangre la puedes usar para sacrificarla o para robar y descartarse. O sea, poco más se le puede pedir. Y luego, aquí ya sí me he dejado para el final las cartas nuevas. Son súper golosas. Ashnot, una copia de Ashnot. A mí Ashnot no me acaba de gustar demasiado. Este es su mazo, ¿vale? Si Ashnot entra en algún mazo, tiene que ser en este mazo, porque la habilidad buena, la de coste cinco, es muy cara. Hombre, también es cierto que si vas activando la habilidad desde el principio cuando ataca, como tiene toque mortal va a ser difícil para el rival bloquearla. Vas a ir poniendo piedras de poder que te van a ayudar a activar la habilidad, pero bueno, aún así, no me acaba de molar demasiado. El que sí que me gusta muchísimo es el transmutado látigo cortante. Una criatura que por dos es un 3-1, no puede bloquear, es un zombie, es normal, no puede bloquear, muchos zombies no pueden bloquear. Pero, si se cumple la condición correcta de que el rival tiene cuatro tierras no básicas en mesa, vas a poder devolverlo del cementerio al juego muy barato. Y como un 4-2 por solamente dos manas negros, está genial esta carta, me encanta. Una copia de corona del transmutado. Mira, este mazo que es una sacrifice es su mazo. Esta carta puede darte algo de ventaja de cartas. Fijaos que ya hemos una copia, ¿eh? Una copia de corona del transmutado y una copia de Ashnot, ¿vale? La importante es transmutado, la digo cortante, claro. Y luego tenemos Higgs magistrado de Jackmod por 3-1-3-3, que cuando cualquier criatura que controle se haga daño, y te vas a tener muchas criaturas atacando siempre en este mazo, tú pagas una vida cuando hacen daño de combate y robas una carta, lo cual está genial. La habilidad de que coste 7, olvidaos de ella, no la vamos a conseguir nunca, o sea, pasa, me olvido de ella. Y la guerra mecanizada es una carta que me encanta, y si hay algún mazo que pueda aprovechar guerra mecanizada, es un mazo de este estilo. Siempre que una fuente roja o artefacto que controlas fuera a hacer daño a un permanente u oponente, hace un daño más uno. O sea, hace el daño más uno. Así que el yunque hace un daño, ¿no? Sí, el yunque hace un daño. Es que hay algunas de estas que dicen, pierde una vida. No, no, no dice pierde una vida, dice que el rival recibe un daño. Así que si funciona con esto, lógicamente, la civilidad de Voldaren también, y bueno, los múltiples tokens 1-1 que puede poner con el yunque, o los daños de los diablos de Lognixilis, bueno, o sea, la verdad es un mazo súper sinérgico y súper molón. Espero que funcione. Creo... ¡Ey, la concha Kai! ¿Qué pasan? Muy buenas noches. Es mi nueva cuenta VIP. Sí, no sabías que me han dado una cuenta VIP en los de Wizards of the Coast. Como me tienen tanto cariño y me tratan tan bien, me han dado a mí, solo a mí, una cuenta especial, con 500.000 gemas, 500.000 de oro, 500 comodines de cada, vamos, dinero infinito, y además soy el único del mundo, yo solo estoy jugando con la nueva colección que sale el martes que viene, que se llama La Guerra de los Hermanos, The World's War. Bueno, me imagino que sabes que es un acceso anticipado... Bueno, no sabías porque lo has preguntado. No, es que estamos en el acceso anticipado, que se lo dan algunos creadores de contenido, para que podamos jugar unos días antes y ya un poco creemos el hype, ¿no?, de la nueva colección. Y nos dan una cuenta con todo eso. Minucias, tú te mereces más. Ahí le has dado a Monchacay, muchas gracias. Tú sí que vales. Por cierto, has tenido el estudio B, como has podido notar. Me he venido al pueblo. Aprovechando que ayer era festivo en Madrid Capital, huimos de Madrid y nos hemos venido para acá. Como dice Eimo, tengo tres lambos y cuatro teslas. Lo que pasa es que los guardo aquí en el pueblo. No me gusta abusar en Madrid, no me gusta ir llamando la atención. Los guardo aquí en el garaje, con las vacas y las ovejas. Y de la guiza es un implante del pelo. Si es que no lo quiero. ¿Tú sabes la cantidad de tiempo y dinero que me ahorro con el pelo? Estoy súper bien así. Mira tu madre, igual. Bueno, jugamos con Adera Aine. No me suena, pero lógico porque no conozco a todo el mundo. ¡Salimos nosotros! ¿Puede ser la primera vez que salimos en dos horas que llevamos jugando? ¿O más de dos horas? Creo que sí, ¿no? Y si no es la primera, es la segunda, como mucho. O sea, si llevamos 15 partidas, hemos salido en una o dos. Venga, va. Salimos nosotros, no me lo puedo creer. Es una sensación nueva, única. Una experiencia. Venga, salimos tierra girada que si no vamos a estar fastidiados. Y empezaremos con el cosechador de hielmo de sangre, yo creo. Sí, y además voy valiente, ¿eh? Voy a bloquear. Y el siguiente turno ya hacemos Junke posiblemente. Ojito al Higgs, ojito. Voy a bloquear, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de miedo. Si me lo mata, pues me lo mata. Bloquea. Tienes que hincharlo. O sea, el bloqueo salimos ganando nosotros porque él ha perdido el primer turno al jugarlo. Y él, segundo turno al hinchar. Por cierto, no solo al rival. Vamos a ser educados, vamos a saludar. Y vamos a... Creo que es un buen turno. Hombre, meter dos criaturas tampoco es mal turno, ¿verdad? Hola. Vamos a meter dos criaturas. Vamos a pasar dos permanentes. Junke y Ashnot. Ojo a Ashnot. Se viene Ashnot, amigos. Se viene Ashnot. Esto tiene que ser en tu turno, ¿verdad? Sacrificamos la ficha sangre y empieza el espectáculo. Es durante tu turno, ¿verdad? Siempre que uno o más artefactos que controlas deje en el campo de batalla durante tu turno, creas un token 1-1 una vez por turno. Puedo hacer nada más. Y además, cuando sacrificas un artefacto, haces un punto de daño y ganas una vida. Y ahora ya empieza... Uy, 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 uy. Lleva mazo de zombies, ¿eh? Mono Black Zombies. Atacamos con las dos. Y al atacar podemos sacrificar esta, ¿no? Sí. Uy, 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 que empieza el espectáculo. El Yun que pone el token, creamos la piedra de poder. Empieza el espectáculo porque además creo que voy a hacer Omnixilis. Creo que es turno para el Omnixilis. Victimizando. Sacrificamos este token 1-1 que acabamos de poner. Y con el Omnixilis... ¡Madre mía! Bueno, el Omnixilis... Se va a morir uno de ellos, pero bueno, no pasa nada. Hay que activar primero este, ¿no? Ponemos un token 1-1 para que el rival no quiera atacar. Y con este hacemos el más uno. Me queda un mana para jugar el sintetizador, pero creo que sería desaprovechar el sintetizador. Así que... Y esto sería sacrificar un artefacto para qué. No ganaría nada, no lo voy a hacer. Este turno el Yun que se queda así, ¿no? Vale, el rival... Ojo al mazo de zombies, pero esto es humano. ¿Se convierte en zombie o algo? Después. ¿Se convierte en un clérigo humano pirexiano y tal? No se convierte en zombie. No tiene por qué ser un mazo de zombies el del rival, ¿vale? Dicho zombies, porque esto pone zombies. Pero la primera que trae a un zombie, nos mata el toker. En respuesta, no lo puedo sacrificar porque no es artefacto. Vale, pues nos mata el toker. Nos mata un Obnixilis, pero con el toker le matamos a Haddad. Por cierto, ¿no? Se dice token, ¿vale? Lo de toker es un chiste interno. Entre Amon Chakai y yo, ¿te acuerdas de eso, Amon Chakai? Es que hacía años que no decía toker. Es una experiencia nueva. Bueno, perdemos un Obnixilis, pero fue gratis, digamos, ¿no? Ha hecho ya sus cositas. Venga, y ahora ya sí, ahora ya sí que se la haríamos. ¿Esto es un demonio? Qué pena que no sea un demonio porque tendría... Oh, tenía otro Haddad, por eso no le ha importado que se le muriese el primero. Vale, no pasa, tranquilos. No lloréis. Vamos a empezar a lo grande. Vamos a empezar jugando el sintetizador, que nos va a dar una tierrecita. O si da una cosa mejor, un yunque. Vale, nos da tierrecita, ¿vale? Contaba con ello. Vamos a... Sacrif... Oye, jugué a tierra demasiado pronto. No tenía que jugar... Bueno, sí, da igual. Vamos a jugárnosla. Vamos a poner el token 1-1 con esto. Nos da un yunque. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Atacamos. Sacrificamos la criatura, con lo cual el yunque que acabamos de jugar nos pone otra criatura. A ver si bloquea o no bloquea. No bloquea, vuelve a comerse el daño y le ha bajado a 12. Oye, este mazo es divertidísimo. Esto no será demonio, ¿no? Es zombie, hemos dicho. Más 1. No sé de qué va el mazo del rival, ¿eh? Todavía. O sea, no le veo una estrategia... Ah, tiene, por cierto, cuidado. Lleva fundición de mirra, que se puede convertir pagando 2 en una criatura 2-2. Y vamos a jugar esto. Vale. Sé, sé que estáis echando de menos que juega Higgs, magistrado de Yagumoth, pero tampoco tenía una prisa loquísima por meterlo en mesa. Yo creo que ya a partir de este turno ya sí lo meteremos en mesa. Este transmutado es muy mediocre, no puede bloquear y además el rival nunca va a tener 4 tierras no básicas, como estáis viendo. Aquí ha metido el subestima Atenaz con prisa, nos va a matar el Obnixilis, pues bueno, pero le queda noche de vida. Ahí tenemos doble Junke. Solo los Junke se han ganado esta partida. No merecerá pena intentar bloquear ni nada, lógicamente, así que ni lo intentamos. Nos quedamos con la criatura viva y listo. Y podemos empezar a poner Toker 5-3-3 con esta cosa, ¿eh? Primera vez que jugó a Ashnod, no tenía muchas esperanzas con Ashnod y tampoco me ha gustado demasiado. Y somos de tales, ¿eh? Le quedan 8 con el doble Junke. Vamos a verlo ahora. Es durante su turno nada más. Como se ilumina la habilidad me ha hecho dudar, ¿no? Vale, vamos a jugar. El Higgs magistrado va a jugar también esto para tener un artefacto de sobra. Voy a sacrificar la ficha de sangre ya para que el rival se rinda y hasta luego, Lucas. Bueno, 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 ojito al mazo de Junke. Que también es cierto que el rival no ha hecho mucha cosa, o sea, a jugar Hadar y cosas de esas subestimados tenaces. Era una mono negra. Al final, el mazo del rival era una mono negra agresiva. Pero Hadar no es la mejor carta del mundo y le han salido dos copias. Y si no es sinérgico en cuanto a zombies no tiene mucho sentido, ¿no? Los trasgos de sacrificar nuevos. ¿Qué trasgos hay de sacrificar nuevos? ¿De la nueva colección de Brothers World? No caigo ahora mismo. No caigo ahora mismo. ¿A qué trasgos te refieres? Pero porque tengo mala memoria y la colección es nueva, te lo he visto muy bien todas las cartas, ¿no? Ah, el trasguito que hace menos uno, menos uno. Es una buena opción. El problema de ese trasguito es que ese trasgo ya existía. El trasgo prulento se llamaba antes. ¿Se llama igual o se llama distinto? Creo que se llama distinto. El problema es que si te enfrentas a un mazo que no lleva criaturas, pues hace poca cosa. Por eso no se juega en este mazo. Pero no es mala idea, ¿eh? Se podría llevar el trasguito ese. ¿Es 1-2? ¿No es 1-1 como el antiguo? Ah, el que se hace 3-2. ¡Eh! Jugamos contra Rapsolo. Se podría meter en este mazo, pero no es la idea. No es un mazo agresivo. Jugamos contra nuestro buen amigo Rapsolo. Excelente persona, excelente creador de contenido. La mano que tenemos no es ninguna maravilla, pero me la voy a quedar igualmente. Porque Rapsolo va a jugar, ya os lo digo. ¿Una mono blanca agresiva? No. Crixis. Vale, vale. Salgo de tierra enderezada. Tendría que haber jugado tierra girada, pero tampoco pasa nada. Porque no importa. Así tenemos el maná para la sobretensión, por si él empieza a jugar cosas agresivas desde el principio. Que no es el caso. Y ojito, dos tierras no básicas. El transmutado látigo cortante se empieza a frotar las manos. Juega una Grixis de control o midrange, supongo en el mejor de los casos. ¿Qué hace el rayo? Lo exilia. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser tan mala persona? Vale, vamos a jugar ese enderezador a ver si nos da tierra. Y si no nos da tierra, posiblemente jugamos el transmutado. Nos dio tierra girada. Oh, qué rabia. Vamos a perder esa tierra girada porque quiero meter criatura en mesa este turno. El siguiente turno es posible que juguemos el Obnixilis. El Obnixilis le duele mucho a los mazos de control. Lo que pasa es que esta Grixis que lleva chispas así como el rayo aniquilador... Qué lástima, ¿eh? El rayo aniquilador, zas. Esta chispa. ¿Por qué juegas eso? Eso no juega nadie. Lleva contra hechizos. Lleva de todo. Voy a jugar esto y nos lo va a contrarrestar. Pero bueno, vamos a probar suerte. A ver qué pasa. Lo va a contrarrestar. Pero tenemos otra. Tiene tres tierras no básicas, que es lo que queremos del transmutado. Hacer desaparecer. Vale, no pasa nada. Tenemos más. Y ya pegamos de tres por primera vez, por fin. Así que empezamos a meter un poquito de presión, que al final es la idea. Temazo Rakdos sí que me gusta mucho. Ya me gustaba muchísimo el año pasado. Mata, pero podemos rejugarlo con un poquito de tiempo. Nos falta el segundo mana negro, por cierto, para rejugarlo desde el cementerio y ya robaremos el mana negro, ¿no? Esperemos. Y, uy, más fase principal. Se gira para robar. Le podemos meter a Omnixilis. Y además, como tengo dos Omnixilis, creo que no es una tontería meter uno en mesa. Sí, ojalá pudiese victimizar, pero no puedo porque solamente funciona con criaturas. Ha entrado Omnixilis, así que va a empezar a hacer daños. ¿Menos dos o más uno? Voy a hacer más uno. Esto hace daño a Plainswalkers, ¿verdad? Esto. Esto hace cuatro daños a Plainswalkers. Pero toquemos madera para que solamente tenga erosionar. Oh, el Teferi. El Teferi es muy bueno. Te lo dije en análisis de la colección. Es una carta muy buena. Me mola muchísimo esa carta. Y ha hecho el menos dos para poner un token 2-2 que crece a medida que roba cartas. Segundo mana negro para nosotros, por cierto. Voy a intentar... Voy a intentar... Ganar con Omnixilis a base de hacerle perder vidas al rival. Esto lo podemos hacer a velocidad instantánea, ¿verdad? Esta carta está rotísima. Ya os lo voy diciendo. Que la carta está rotísima. Le voy a matar esto ahora. Sin sacrificar nada. Dos daños, vale. Porque él podría con un mana azul robar una carta en respuesta o algo por el estilo y la teníamos liada. Y diréis, ¿podrías haber jugado esto antes de hacer las cosas? Pues sí. Pero sinceramente pensaba que me lo iba a contrarrestar. Lo que vamos a hacer es no hacer... Mira, esto hace daño a Prince Walkers. Me había olvidado completamente de que la sobretensión hacía daño a Prince Walkers. Matábamos el Teferi. Vale, pues entonces esto. Al final de su turno lo jugamos desde el cementerio. Esta carta está muy rota, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta de lo buena que es. Ha jugado tierra no básica. Por tanto, tiene cuatro tierras no básicas. Tenemos unos Mixilis con cinco contadores. Sí, sí, me olvidaba de que esto hacía daño a Prince Walkers. Me he acordado ya en último momento. Pone otra vez un token 2-2. Yo también tengo criaturitas. Tiene dos manas enderezados, así que es muy posible que la siguiente carta que juguemos nos la contraré este. Así que mi duda es si juego el cosechador o si intento meter la guerra mecanizada. La guerra mecanizada tampoco es tan importante. Así que vamos a intentar matarle el Teferi. Lo va a bloquear 100% seguro. Ese es el gran problema de esto. Y podríamos hacer el menos dos para poner un token, pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es... Joder, es que nos falta una tierra, ¿eh? Vamos a hacer el cosechador. A ver qué sale. Y de hecho... Voy a hacer el más uno de esto otra vez. Es un turno un poco perdido, ¿verdad? Un poco malo. Le voy a dar turno. Le damos turno. El 0 roba carta. Siempre que roba carta le pone contadores. O sea que esto crece muy rápidamente. El menos dos pone el token 2-2 que gana contadores. Más uno es uno cada vez que roba carta. Vale, pone otra vez el token. Me queda enderezado porque con el cosechador podríamos matar este token. O atacar al teferi. Ha hecho el menos dos con el teferi, lo cual es interesante. Y... Joder, pero cuántas chispas llevas. Nos mata el cosechador. Le quedan 14 de vida. Empieza a temer por tus vidas. Y sacrificamos. ¿Qué nos descartamos? Hombre, sinceramente... Tiene una carta en mano. Sinceramente... El teferi, ¿no? Que tenemos demasiados teferis. O sea, el ovnixilis. Que tenemos demasiados ovnixilis, ¿verdad? Y busquemos otra carta más interesante. Otro cosechador. Y por fin salió el yunque. Con el cual vamos a empezar. Esperemos que no lo pueda contrarrestar. Vale. Y empezamos sacrificando el sintetizador experimental para jugar carta extra este turno. Que es una tierra, justo lo que estaba pidiendo. No tenemos doble negro para esto, pero sí tenemos para hacer la guerra mecanizada. Que creo que posiblemente sea la mejor opción porque parece que no tiene contra, efectivamente. Pues vamos parante. Y aquí ya está esto ganado. Porque en lugar... Es perder vidas, ¿vale? El ovnixilis es perder vidas, por tanto no tiene sinergia con la guerra mecanizada. Pero sí tiene sinergia con la guerra mecanizada el yunque porque es hacer daño. Cuidadito con esos matices, ¿vale? Hey, Javi. Muy buenas noches. Bienvenido. Podemos hacer el menos 7. Le hace perder 7 vidas y roba 7 cartas. Aunque podemos robar nosotros 7 cartas. Tampoco está mal, ¿no? Robar 7 cartas. 4-4. Vigilancia. Pero con 11 de vida, ovnixilis y el yunque y además la guerra mecanizada pinta mal para Rapsolo en esta partida. Él tiene bazas también, ¿eh? Tiene el teferi. Ya está sacando ventaja de cartas. Ya ha hecho el 0, ¿verdad? Con el teferi. Creo que deberíamos ir a por su cuello. Cada yunque son dos daños, ¿no? Más los artefactos. Sin embargo, este primer ataque seguramente merece la pena bloquear para que el ovnixilis se quede bastante vivito. Y no voy a hacer el menos 7, ¿no? Bueno, espérate. ¿Merece la pena el menos 7? Iteración galvánica. ¿What? Se viene lo gordo. A hacerse de oro, literalmente. Se descarta una tormenta de fuego temporal, ¿de acuerdo? Madre mía, ojo, ¿eh? Si nos sube la mano el token, nos mata el ovnixilis. Y el teferi tiene ya 7 contadores. Uf, ¿qué hacía el menos 7? Pues el menos 12. El menos 12 es letal. Ojo que nos remonta, ¿eh? Y nos va a remontar. Ahí ya lo estoy viendo, que nos remonta la partida. Nos va a remontar la partida, ¿eh? Me lo estoy empezando a temer. Ahí está. Nos mata el token, nos mata el ovnixilis. Nos gana la partida. Qué liada. De hecho, es que nos ganan dos ataques si nos ataca a nosotros. Pegando 9. Madre mía, qué buena. Hay que felicitarle porque realmente vaya remontada. Y no tenemos nada, básicamente. Tenemos cosechador de diezmos. Yo creo que es la mejor de las opciones en esta situación. Para hacerle daños extras, sacrificamos la ficha de sangre. Jugamos otro cosechador que nos pone otro artefacto. Le quedan 9 de vida, pero es que no lo matamos, ¿eh? Esto sube a nueve contadores. Esto sube a diez, diez. Necesita algo también, es cierto. Otra iteración de albánica. Madre mía. Otro hacerse de oro. Uf. Vale, por cierto, vengo defendiendo este terceri. Desde el primer día. Lo he defendido cuando analizé la colección. Lo he defendido hoy. Y en la partida ya se está defendiendo él solito, ¿verdad? Trece contadores. Qué locura. Me va a rendir porque no sé ni cómo decir sencillamente. Perdemos la partida. Madre mía. Estaba perdido. No tenía nada. Y de la nada, de una carta en mano. Teri nos ha ganado entero. Solo el Teri con el token. Solo el Teri y el token. Bueno, sí. Iteraciones galvánicas más hacerse de oro. Que es cierto que es una combinación brutal, ¿no? Pero ha sido casi automático. Así que nada, enhorabuena partidaza. Muy bueno, por cierto. Tremendo. Perdonadme que como un poco. Pero es que son ya las once de la noche. Llevo en directo un montón de horas. Y Pablo, muchas gracias por el follow. De lento nada. Ha pasado de 0 a 100 en dos turnos. Literalmente de 0 a 100, dos turnos. No es lento. Es un Azorius de control. Me ha parecido buenísimo el mazo. Muy, muy bueno. SJH, buenas noches ahí. Agropeps, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Era de Sky lleva blanco también? O algo blanco, siquiera. Aquí no recuerdo que haya jugado nada blanco. Vamos con la tierra girada de primeras. Monorred, ¿eh? Posiblemente sea una monorred. Así que el transmutado no es nada bueno contra él. Nos lo va a matar, de hecho. Vamos a jugarlo simplemente para que nos lo mate. Y a ver si el cosechador no nos lo mata. De hecho, tiene ya una chispa en mano. Tiene jugar con fuego y descarga de rayos. Porque las monorred siempre tienen todas las chispas en mano. Ahí está, descarga de rayos. Ahí te dicen. Sí, dicho Azorius. Me equivoco. Era una azul roja. Pero vamos, que con azul blanco habría hecho lo mismo. Bueno, salvo por la dirección galvánica. Que no la habría tenido. Es cierto, es cierto. Vale, tenemos problemas. Nos acaba de meter en mesa un 4-3 a roja. Y además no podemos ganar vidas. Que también tenemos temática de ganar vidas en este mazo. Vale, esto es lo que yo quería ver. ¿Puedo ir contra ese Sainz? Por cierto, que tampoco lo conozco. Vale, a ver. Ojalá no nos... Si el cosechador de diezmos puede bloquear ahí. Oh, qué suerte hemos tenido. Vale, Habemus cosechador de diezmos. Y eso es una noticia fresquísima. De hecho, no voy a hacer Omnixilis todavía este turno. No me apetece, vamos a matar esto, ¿no? A lo mejor sí deberíamos hacer Omnixilis aprovechando este turno, ¿verdad? Antes que la guerra mecanizada. Quizás lo que no deberíamos hacer es atacar. Sí, sí, porque lo voy a sacrificar para poner doble Omnixilis. Sí, vamos con Omnixilis. Sacrificamos esto. Vamos con Omnixilis. Y la cuestión... Si queremos ganar vidas contra una monorred agro. Posiblemente sí, ¿verdad? Así que vamos a poner un token de Diablo de esos y ganamos dos viditas al hacer este proceso. Y además ponemos otro bloqueador más que es la Silvete de Voldaren. Y tenemos tres fichitas de sangre que a largo plazo nos van a poder un poco ayudar a manipular un poco el mazo, ¿no? Vale, es un buen comienzo. Vamos a ver cuántas criaturas nos puede matar. O cuántos Omnixilis nos puede matar, ¿vale? Con eso hace cosas. Ataca a un Omnixilis. Vale, vale. Si conseguimos bloquear, si conseguimos salvar un turno a los Omnixilis y empezamos a ganar vidas con ellos, es que ya no nos puede ganar. Ah, es muy buen comienzo para nosotros. Vamos con ello. Más uno por aquí. Quizás tendríamos que haber hecho la guerra mecanizada antes, ¿verdad? Tenemos que haber hecho para empezar el sintetizador. A ver qué salía. Tendría que haber empezado con el sintetizador. Mal por mí, ¿eh? Mal por mí. Lo he hecho yo mal. Y otro más uno por aquí. Subimos a 25 vidas y le baja a 13. Sí, sí, sí. Me he equivocado, ¿vale? No pasa nada. ¿Pasa? ¿Qué cosa? Tendríamos que haber puesto en mesa la guerra mecanizada antes de hacer el primer Omnixilis. De hecho, tendríamos que haber empezado lo primero, sintetizador, a ver qué es lo que nos daba. O sea, mal por mí, muy mal. Un cero. Bueno. Y ojo porque esto significa que nos mata a los dos Omnixilis. Si quiere. Todo tiene prisa. Bueno, nos mata a nosotros. Pega 4 y 4, 8 y 4, 12. Y ataca con todo a uno. ¿Estamos locos? Ese ataque no tiene ningún tipo de sentido y le va a costar la partida probablemente, ¿eh? No se puede jugar por 6, ¿eh? No bloqueo. ¿Nos está atacando el que es legendario? Ah, no, no. Nos ataca el que es una ficha. Vale, vale. Podemos jugar otro Omnixilis y seguir haciendo daños sueltos, ¿eh? Lo decía por descartármelo con la ficha de sangre o no descartármelo. Bien, pues seguimos. Más uno por aquí. Ah, que es de perder dos vidas. Por cierto, que no tiene sinergia con la guerra mecanizada. Lo dije antes. Antes lo dije que Omnixilis es perder vidas. Por tanto, no funciona con la guerra mecanizada. Antes lo dije bien. Y ahora lo he dicho mal. Voy a atacar, de hecho. O sea, y hacemos un segundo Omnixilis. Quizás poner otro token sea la mejor de las opciones, porque el token al mover hace otro daño. Vamos a poner un segundo Omnixilis, victimizando este token. Es que realmente le falta tan poco. Le hacemos el daño a él, que son dos daños. Es que vamos a ganar solamente con estos tiros. Así, pim, pam, pim, pam. Y entonces nos quedamos con el nuevo Omnixilis. Y hacemos perder otras... Ojo, espérate. Podríamos poner otro token más. Y así ganamos más vidas. No hace falta, ¿no? Vamos a poner más uno por aquí. Y así tiene que atacar con más a cada Omnixilis. Y otro más uno por aquí. Lo dejamos ya a tres de vida. Y es ya prácticamente... Prácticamente letal, teniendo en cuenta que tenemos guerra mecanizada. A poquito que robemos algo, pues ya estaría. Tiene que atacar con uno aquí. Y con dos criaturas aquí. De modo que quita bastantes bloqueadores de en medio. Le quedan tres vidas. En cuanto roblemos un yunque. Es que sabéis que en esta partida no hemos robado ningún yunque. Pero lo vamos a buscar ahora con las fichas de sangre. Se queda con un único bloqueador en mesa. Uy, además robamos el removal. Qué top deck, ¿no? Qué suerte. Le matamos el único bloqueador que le quedaba. Y pegamos de tres y ganamos, ¿no? Ay, qué suerte hemos tenido en esta partida. Bueno, pegamos de tres más uno. Por la guerra mecanizada. Y si lo hemos comentado en todas las partidas. La guerra mecanizada funciona con daños. Pero Omnixilis es perder vidas. Que lo he dicho varias veces. Perder daños, o sea, hacer daños, por ejemplo, sí es el yunque. Pero bueno, igualmente funciona. Y este mazo está bien. Este mazo es jugable. No sé hasta qué punto es competitivo como para, en estándar, plantar cara a los mejores mazos. Pero, joe, es muy divertido, muy bonito mazo de yunque de sacrificar artefactos. Así que yo creo que es un mazo muy a tener en cuenta.